¿Me puedes contar sobre este mismo? Dame un momento y te regalo un verso. Lo que hemos logrado es reunir a poetas de diferentes partes de Colombia alrededor de la poesía oral, de la poesía viva y lo más importante es que el Islam es una invitación a los jóvenes de todas las regiones de Colombia a unirse a la poesía, a que la poesía sea un camino para su vida.